Hoy les contaremos de qué trata la medida implementada por el Gobierno Nacional relacionada con el aporte voluntario, denominada Comparto Mi Energía. Pensando en el bienestar de las familias más vulnerables, el Gobierno Nacional presentó la iniciativa Comparto Mi Energía, medida que aplica a estratos 4, 5, 6, clientes comerciales e industriales que deseen realizar su aporte de manera voluntaria y así ayudar a mantener las medidas adoptadas y continuar con el normal funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Si el cliente desea realizar el aporte voluntario sugerido, puede hacerlo utilizando el código de barra con franja roja que contiene el valor total a pagar más el aporte voluntario sugerido. De lo contrario, podrá hacer uso de los cupones adicionales ubicados en la factura. Por su parte, los clientes que reciben facturación en sitio que deseen hacer su aporte voluntario deben llamar a la línea 018-971-903. Consulta todas las medidas que hemos implementado en www.esa.com.co, opción Novedades. No olvides seguir haciendo uso eficiente del servicio de energía evitando usar secadores o planchas de cabello y evitando dejar encendido por largas horas o en niveles muy fríos el aire acondicionado. Esa energía que une. En esa trabajamos bueno.